¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? ¡Equid Arbolino comentando un nuevo vídeo! Y ya estamos de vuelta en el tercer capítulo de Geometry Dash! ¡Yuuuhuu! ¡Sí señor! Pasamos ya al tercer y último mapa, ¿vale? Que nos queda este mapa, este jodido mapa, que no lo aguanto por lo que estoy viendo ya. Espero poder pasarme en un capítulo al menos. Y bueno, ya estamos de vuelta, tenía muchas ganas, ya sabéis, visteis el directo. Y los que no os perdéis el directo, primero quiero quejarme de una cosa. YouTube, te voy a dar una hostia que no vas a saber ni por dónde te viene. ¿Por qué? Os preguntaréis. Yo os explico. Yo os explico por qué. El viernes a las 4 y algo hice un directo, ¿vale? De la vuelta de Dark is Back. Que por cierto, os recomiendo a todos que os veáis ese directo. Por lo menos los 3 primeros minutos. Porque la vuelta a la que hice, eso no tiene precio. Y os lo digo de verdad. Y los que lo han visto, lo pueden confirmar ahora mismo en los comentarios. Os podéis ver todos, iros a veros todos en el directo. Porque os vais a descojonar. Porque Dark is Back. Y bueno, quiero también una queja. En el directo pasaron unas casi 50 personas, unos 60-70 likes. Ahora ya hay casi 100. Y unos 500 comentarios. ¿Qué pasa? Que cuando se resubió, se resubió con 0 comentarios. ¿Alguien me puede explicar la razón por la cual tengo 0 comentarios en el directo? Obviamente luego cuando se subió el directo la gente comentó, ¿vale? Tengo 11 ahora mismo, 12 comentarios. Pero que tenía 500 comentarios. ¿Alguien me lo puede explicar? Es más, tengo fotos. O sea, en el gestor de vídeos, y lo puse por Twitter, en el gestor de vídeos me sale que tengo 500 comentarios. Entonces, pincho en comentarios y me salen 11. Que son los que cuando se resubió. ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Por favor. Que alguien me lo explique. Bueno, vamos a darle esto. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver. Ah, vale. Esto no tengo que tocarlo, ¿no? Vale. Tenemos que ver esto cómo funciona. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Esto no lo tocamos, esto no lo tocamos. Esto nada. Aquí. Eh, empieza otra vez a temblar. Y no sé por qué la he cagado. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto salta, esto salta. Vale, vale. 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 A ver, a ver si lo pillamos. ¡No! Ha empezado a temblar. ¿Por qué? ¿Veis por qué está en plan de moviéndose a trozos? Hay muchas... Hay veces que va bien y otras veces que va mal. Y no entiendo por qué. ¡Oh, iba! Se me ha olvidado darle. No entiendo por qué, la verdad. ¿Veis? Ahora va bien. Luego hay veces que va a tirones. No sé por qué. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué va a tirones? ¿Veis? Empieza otra vez a ir a tirones. Así no se puede jugar, hombre. ¿Veis? Cuando pasa en algunas partes, va a tirones. No entiendo. O sea, es que así no se puede jugar bien esto. Esto es imposible. Saltito, 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 saltan. Salta, 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 salta. ¡Uh! ¡No, tío! Lo he pulsado. Lo he pulsado. Y lo habéis escuchado todos. Pero bueno, recordad, señores, podéis ver este vídeo... ¡Mierda! No, este vídeo mierda, no. Podéis ver este vídeo a 1080 y 60 FPS. O también, si lo prefieres, a 720 y 70 FPS. ¡70! ¡Ja! ¡60 FPS! ¡Disfrutadlo! ¡Nen, nen, 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 nen! Fin de la edad noticia. ¡Eh! ¿Por qué no salta? ¡Salta! ¡Salta, cubito! Digo, salta. Al pulsar el espacio mierda. ¡Eh! Que llevamos el 50%, ¿eh? No está mal, no está mal. Pero bueno, estoy probando, ¿vale? La nueva función de YouTube. YouTube a 60 FPS, que lo puedes grabar las cositas y subirlas. Y se ven bastante mejor que... Se ven bastante mejor que a 30, la verdad. O sea, que ahí no nos podemos quejar. Está bastante, bastante bien. ¡Uy! Está muy bien, la verdad. Ya, pues oye... ¡Joder, tío! Ya es hora. Ya es hora de que lo hayan puesto, la verdad. Y bueno, pues los que tengáis una conexión medio decente, ¿vale? ¡Eh! Lo estoy pulsando todo el rato. ¿Por qué no salta? Los que tenéis una conexión medianamente decente... Pues, tío, tío. Estoy pulsando el maldito espacio. ¿Por qué no va? Pues podréis disfrutar de un poquito de una calidad mejor, ¿vale? Esta vez ya estoy grabando ya. ¡Eh! No. Ahora, a ver. ¡Salta! ¡Va con lag! ¿Lo estáis viendo? ¡Va con lag! ¿El cubito va con lag? Pues no me hace gracia. La verdad. ¡No salta! ¡Eh! Vamos a salir un momentito. Porque este mapa... Está chuscado. ¿Veis cómo va? Este mapa está chuscado. ¿Ya? ¿Veis? Ahora empieza a ir a tirones. ¡Me cago en! ¿Veis cómo va? O sea, es horrible. No se puede jugar así. ¿Por qué? No, en serio. No entiendo por qué. O sea, la verdad. Voy a darle control. Uy, F5, ¿sabes? No. ¿Qué boton era? F. Me estoy haciendo capturas. Como un retarded. Señoras, ¿qué boton era para refrescar? ¿Llevo tanto tiempo sin jugar? F3. No. ¡Ah! No me acuerdo. ¿Qué boton era para refrescar los chunks? Control A. Control. No me acuerdo de qué boton era para refrescar los chunks. ¡Qué fuerte! Llevo tanto tiempo sin jugar. Vamos a ponerle esto un poquito así a 16. Vale, mira, un poquito menos FPS. Pero se verán más cosas. Eso significa que no se halagueará. Bueno, se sigue halagueando. Mira cómo va, tío. ¡Míralo! ¡Míralo el cubo! Parece que tiene epilepsia. ¿Por qué? Vaya mierda. El mapa está mal hecho. No, ahora, en serio. A ver. Va bastante mal. O sea. ¡Eh! No ha saltado. Se mete para adentro. O sea, se incrusta. Porque es que, tío, así. Se molesta mucho la vista, ¿eh? Esto es horrible. No. We have off. No. A ver. Fast. Smooth life. Minimum. Fuera. A ver si va un poquito mejor, hombre. No. No, 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 no. No, tío. No, tío. No. 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 Ahora. Es que va muy mal. El mapa este lo tienen que arreglar, la verdad. Voy a intentar pasarme este capítulo ya y acabar con este mapa lo más rápido posible, ¿vale? Para que no nos destroce la vista. A mí me la está destrozando. Pero bueno. ¿Qué? Sí que no lo he entendido ahí. Pero es que jugarlo así destroza, ¿eh? O sea, a mí me duelen los ojos. Yo no sé a vosotros, pero a mí. Uf. Ay, señor. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. A la mierda las bolas. ¡Eh! 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 ¿Por qué? Es verdad que había algunos que eran invisibles. Es verdad. Tengo que ver cuáles son. Vale, los que están para afuera son los reales. Ahí va. Tío. La última vez, ¿eh? Como siga así, me parece que vamos a tener que dejarlo esto. Fuf. No sé. No sé qué pasa. Pero bueno. Vamos a intentar jugarlo. Es que si aquí ahora mismo va con lag, ya me dirás tú cómo me pasó el mapa. Ahora. Vale. Venga, va, va, va. ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene que haber ido por arriba. Bueno, da igual. Se mete. O sea, está más buggeado este mapa. Vaya tela. Vaya tela. Está buggeadete, ¿eh? Está buggeadete el mapita. Pero bueno. Vamos a intentar pasarnos lo más... Hasta donde lleguemos, la verdad. Porque... Sí. Quiero traeros este capítulo. Porque luego me decís siempre. Dejan los mapas a mitad, no sé qué. Pues mira. Os voy a enseñar por qué algunos mapas los dejo a mitad. Y así entenderéis la razón por la que lo hago. ¿Vale? No los hago todos los mapas porque me apetezca dejarlos. ¿Vale? Pero hay algunos que siempre fallan. Como por ejemplo, veis. Este da problemillas. Y esos problemillas, pues molesta a la gente. Cosa que a mí también me molesta. No puedo hacer esos saltos de ahí arriba. Porque si ya de por sí me cuesta saltar esto. Imagínate saltarlo de arriba. ¡No! Tenía que ir por abajo. Fail, fail, fail. F-f-f-fail, fail, fail. Fail, fail, fail. F-f-f-fail. Se me ha inventado la canción por la... No sé. Porque me da la gana. ¿Veis? Se mete para dentro el cubo. Y tengo que meter dos saltitos. Cosa que... ¡Mierda! A ver, es normal, ¿vale? Este mapa era... Lo hicieron en la... Creo que era en una snapshot, ¿no? Cuando lo jugué al primero. O si no, en la 1.8. Pero bueno, mira. Tiene algunos bugs del mapa, supongo. A ver. Supongo que lo habrán arreglado. Pero yo como tampoco lo he actualizado al mapa. Pues... Pues mira, oye. ¿Veis? Se mete para dentro. ¡Qué fail, fail, fail! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si no lo pasamos. Va, con dos cojones, hombre. Aunque esté temblando así un poquito. Uf. Nos lo pasamos con dos narices, ¿eh? Con dos narices. Con dos agujeritos de nariz que tenemos. No saltas. Pues no saltes. Yo no tengo ningún problema en no saltar. Eso sí. Yo ya lo he dicho ya en los anteriores capítulos. Pero el tío este ole sus huevos por hacer un mapa así. No, no salta ahora. No sé. Ole su huevo por hacer un mapa así, ¿sabes? Eso sí. Tiene fallitos. Pero es que yo no sabría hacer ni esto. O sea, es que ahí no podemos decirle nada. ¿Vale? Ahí no podemos decirle nada a nadie. ¿Que tiene fallos? Sí. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú a ver si te sale un mapa así. A mí no me sale. A ti te sale. A mí no. Y a ti tampoco te va a salir. Y lo sabes. Uf. Uf. ¡No! Y casi, 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 casi. Caca no. Caca sí. Caca no. Salta. Salta bonito. Salta. 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 Salta, comito. Salta. Madre mía, cómo se me está yendo la olla. Va, va, va. Venga, 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 venga. ¡Eh! ¡Lagazo! ¡Lagazo! ¡No! Por abajo, por abajo. No 64% Eso sí, no voy a conseguir ni una de esas, eh Pero ni una ¿Qué coño? ¿Se puede ir por abajo? Hostia, qué rabia Da igual, vale, va Eh, la gaso, la gaso, la gaso La gaso, la gaso, la gaso Vale Concentración Por arriba, eh, por arriba No No 76% Dios, casi, 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 casi Vale Vale Creo que tenemos que ir por abajo para conseguir al menos una Porque no sé si voy a conseguir Esta no la puedo conseguir, y la otra, no sé ni dónde está Estoy aquí, imaginaos Vale Vale, vale Y hay un poquito una zona un poco liosa Ahora No Tenía que ir a sal ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! 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 Vale, va Te lo conseguimos por mis narices Por mis dos agujeritos de nariz que tenemos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Se ha metido para adentro! ¡Uh! Madre mía ¡Qué reflejos, qué reflejos! ¿Veis? O sea, se buguea el cubito este y se mete para adentro Cosa que no me gusta Pero oye, mira Vamos a pasárnoslo con los bugs que tiene Con dos narices Vamos, 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 vamos Vale Eh, me encanta Me acabo de acordar Eh Este Este vídeo Estos vídeos los hacía con la cámara Me acabo de acordar No he chupado la cámara No la he puesto Claro Ya decía yo, digo Algo fallaba Claro Esta serie la hacía en webcam En 2.0 ¡Qué fail! Se me ha olvidado Por completo Llevo tanto tiempo sin grabar Que la verdad es que no me acordaba de estas cosas Ya Os lo digo en serio, eh O sea, llevaba dos semanitas Cosas ¡No! La he cagado Llevaba dos semanitas Y tenía muchas ganas de grabar Pero Pero muchas, eh Os lo digo en serio Y oye Pues hay cosas que se me olvidan Por ejemplo No me acuerdo ahora mismo Refrescar los chunks No me acuerdo con qué combinación de botones era Os lo juro, eh Os lo juro Os lo tenéis que decir por los comentarios Por favor Porque me viene bien Es que os juro que no me acuerdo Y no sé por qué Pero no No me entra en la cabeza ahora mismo Zona clave Zona clave Zona clave superada Vale ¡No! ¡Ah! Tenía que darle otra vez al salto ¡Rabia! ¡Qué rabia me da! Venga, 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 venga Saltito, saltito Saltito Saltacubito Saltan Vale, vale, vale ¡No! ¡Me he pasado! Pac, 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 pac ¡Hey! ¡Uy! Perdón Se me escapó un eructito Vale Vale Bueno, esto en teoría Intentaré Que sea el último capítulo, ¿vale? Ya que, bueno Pues como son tres mapas y tal ¡No! Tenía que haber saltado Bueno ¿Os acordáis de que os dije cuando acabe esta serie? Intentaré hablar con Exo Para que intentemos hacer un mapa cada uno Y que el otro intente, pues Superarlo, ¿vale? En un capítulo En plan de Tienes 30 minutos para superar Se metió para adentro, tío Tienes 30 minutos para superar este mapa ¿Vale? Pues que suba las mejores Pues que haga un Recompilatorio ahí En plan de 15 minutitos Cada uno De la jugada Si se lo consiga pasar Pues mira Cada uno Perfecto Eso lo intentaré, ¿vale? Hablaré con él Si queréis vosotros también ¿Vale? Obviamente Si no, pues no lo vamos a hacer Pero hablaré con él Porque, claro Esto lo hablé cuando empecé el primer capítulo Pero es que el primer capítulo Lo empecé hace un Buen tiempo Vale Ojo Momento clave ¡No! 80% ¡Uf! Vale, va Vamos, vamos, cubito Vamos, 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 cubito Vamos, vamos Salta, cubito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Salta, cubito Vamos, vamos Salta, cubito Cubo, cubo, cubo Salta, cubito ¡Se ha metido para adentro! ¡Ay! Bueno, bueno Se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado Hablaré con él A ver si tiene tiempo Que ahora mismo está liadillo Está con muchillas Muchillas Está liadillo Grabando todos los días Ahí a tope En YouTube A ver si tiene un ratito Y cada uno hace un mapita ¡No! Vamos a tratar de ir por abajo Vale, no puedo ya No puedo ya Da igual A ver, es que te tienta Que como lo hace Uy Como lo hace solo todo Vamos a tratar Vamos a tratarlo ¡No! A ver Bien Bien, 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 bien Vale, ya tenemos una seguro Ya tenemos una seguro Bien Vale, ahora falta pasarnos el mapa Sabe, tío Otra vez para adentro Tío Tío Vale, 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 vale ¿Ves? Es que se mete para adentro Es una caca Es una caca futi Caca, caca, caca Futi, 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 futi Vale Saltito ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Veis? Aquí siempre se mete para adentro Pero bueno Como no me hace falta aquí saltar Pues tampoco me importa Pero oye Estos bugs, señorito Los tienes que arreglar, eh Vale, vale, vale Concentración, eh Este no lo pasamos ahora No lo pasamos ahora mismo Ahora mismo Vamos, vamos, vamos Vale ¡Salta! Vale Vale ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! 84% creo que tenemos ya, ¿no? Creo que sí Creo que sí No estoy seguro No Sí, 84% Vale, vale, va Vale Vale, 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 vale Por cierto Quería comentaros unas cositas Ahí Quería comentaros Para los que os gusta el LOL y tal Estoy jugando ahora mismo un torneo En la Universidad Politécnica de Valencia, ¿vale? Que tiene un torneo y nos apuntamos Nosotros O sea, el grupo de amigos Niggix Nos apuntamos y tal Un segundo Ahora lo comento Ahora sí ¿Qué? Tengo que ver esa zona Bueno, nos apuntamos y tal Creo que eran 20 euros Entre todos Entre todos Estás que pago yo 20 euros por persona En plan de 4 euros para cada uno Cada uno ¡No! Eh, pues ya que estoy Voy a intentarlo, va ¡Oh! ¡Oh! Vale Eran 4 euros cada uno y tal Y bueno, nos apuntamos Y hemos jugado ya dos partidos Los he grabado Han estado bastante bien La verdad Hemos jugado bastante bien Hemos perdido uno Hemos ganado el otro Pero hemos jugado los dos Muy, muy bien La verdad O sea, no, no No me reconozco Bueno, no, no Eh No, no reconozco al equipo O sea, hemos jugado Muy bien Pero muy bien Y yo las he grabado Y me gustaría preguntaros Si queréis que Que suba Si queréis que suba en plan De los Empezamos, tío Si queréis que suba los mejores momentos En plan de Pillo los mejores cachos Las teamfights y tal Y lo subo en plan de recopilación Con musiquita y tal Vale Tampoco voy a ponerme a editar mucho Vale Para edición Ya tengo montajes y tal Que ponga de De algunos personajes y tal Pero Pero bueno Así en plan Combinaciones y tal Está muy, muy bien Y me gustaría preguntaros Si queréis que lo suba Y si no Pues nada Lo guardo para nosotros Y ya está Pero Pero molaría Molaría Si queréis yo Encantado Corto los trocitos Y los subo Vale Oh Tenía que haber saltado Estaba ese Un puntito ahí Dios Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Que rabia Ahora no lo pasamos Ahora no lo pasamos Con dos narices Va Venga Voy a intentar decir También menos tacos Sustituir Con dos cojones Que lo digo muchas veces Sabéis Con dos narices Por ejemplo Corcholis Caracoles Nada es coña Pero A ver Hay veces que se me va a escapar Un hostia Un joder Uy Pero Pero voy a intentar decirlo menos La verdad Porque ya estoy viendo Que Pues bueno Tengo por aquí algún público A ver Ya sé que tenéis todos una edad Pero oye Siempre hay algunos Que me los veo Y digo Uff Plan de Chicos Suscriptores De 10 añitos O así Digo Uff Uff No quiero Que sea yo el culpable De que digan Palabrostias Cosa Cosa Que ya os digo yo O sea Mi hermano Está enganchadillo La he cagado Pero da igual Está enganchadillo Al señor Rubius Mi hermano Está todo el día Viendo sus vídeos Y Y ahora lo estoy escuchando Que está repitiendo Sus frases Y no me están haciendo Ninguna gracia ¿Vale? Porque está Diciendo todo el rato Oh shit Que dices ¿De dónde te la has sacado? ¿Vale? Que está todo el día Antes siempre soltaba En plan de Ostris O cosas de estas En plan de Pues coño De niño pequeño ¿Vale? Palabra de niño pequeño Pero Pero es que ahora mismo Está soltando Oh shit Todo el rato Que dices Niño ¿Eres bilingüe? ¿O qué? Pero no sé No me hace Mucha gracia La verdad No No me hace mucha gracia Que vaya diciendo Todo el rato Oh shit Que digo ¿Qué haces Dani? ¿Por qué estás diciendo eso? Y me dice Es que lo dice este Y me enseña Y es el Rubius ¿Vale? O sea Y dices No me hace ya tanta gracia Que digas eso Por eso Por eso ¿Vale? Aquí ya me he concienciado Yo también Y voy a intentar decir Menos palabrostias ¿Vale? Yo desde aquí En este vídeo Prometo Que intentaré No decir tantas palabrotas ¿Vale? Lo intentaré Nos saltamos ¡Sí! No he conseguido ni una Me da igual Me da igual Ay No importa que me lo ha pasado Así que bueno Señores Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Tras las quejas de YouTube Tras las quejas del Rubius Que a ver Tampoco le puedo decir nada ¿Sabes? Pero oye Ahí no podemos decir nada Y yo voy a ser el primero A intentar cambiar Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Nos hemos pasado Geometry Dash Los tres niveles Hemos sufrido problemas Conseguidos A 60 FPS Eso es Claro que sí Bueno Espero que sea este vídeo ¿Vale? Decidme en los comentarios ¿Vale? Si queréis O si no Directamente Decidme en los comentarios Y mencionad En el comentario también A Exo Y decirle ¿Vais a hacer un plan de Hacer el mapa así? No sé qué Hacer un mapa cada uno En plan de ¿Veis? Aquí Intentaré a ver Cómo funciona esta maquinita En plan de ¿Veis? Level Editor Toma Me lo he pasado Vamos a ver Vale ¿Puedo volar? Vale 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 ¿Veis? Si por aquí hay cositas Put this block Below thorn Uy 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 Que liao Uy Uy Que liao La he liao La he liao La he liao La he liao Que flipas La he liao Vale 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 Da igual Resetearé el mapa Da igual Da igual Pero vale Vale Esto es en plan de Juntar cositas Vale En plan de Ponemos aquí Vale Le decimos que empiece aquí Y hacemos en plan de Pa 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 Ahora lo vamos viendo Vale 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 Pues bueno Señores Vale Muy bien Bueno señores Espero que os haya gustado este vídeo La verdad A mi pues oye Por cierto Acabo de ver que puedo salir de ahí De haberlo sabido Habría visto los mapas Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo La verdad Like favoritos Como siempre Comentad Decidme que os está pareciendo Decidme las opiniones De por qué creéis Que se van a borrar los comentarios En Youtube Y también podéis decirme Que opinéis sobre las palabrostias Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente vídeo Chao